Acámos por lo más reciente, no podemos dejar de preguntarte por las declaraciones en principio de Fernando Gray, intendente del municipio de Esteban Echeverría, que dijo, están llorando por un cosito así y nosotros de alguna manera como diciendo que sufrían amenazas de mayor tenor. ¿Cuál es su reflexión? Piroteos, dijo. Bala o balas. Exacto. La pregunta es, lo que dijo el intendente Gray es que es normal que haya una bala, que alguien te deje una bala dentro de tu casa. Pues si dijo eso, no tengo comentarios. Eso me parece que muestra por qué el frente de todos es muy distinto a Juntos por el Cambio. Es el presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, ¿no? Además. Usted dice por la naturalización de la violencia. Yo creo que es una frase que define por sí mismo, ¿no? Lo que piensan, nos define a ellos como piensan. Y nos pone a nosotros, y nosotros estamos en un lugar distinto. Distinto. Cuando nos preguntan cuál es el modelo de país, el modelo de provincia, es alguien que puede pensar eso. Y del otro lado, alguien que es un equipo de gente que piensa diferente, que creemos en dar peleas distintas. Y quiero recordar que esto no es un tema de una bala en mi casa únicamente. La causa que investigó eso identificó que los policías que tenían que custodiar mi casa no estaban casualmente en ese momento y tenían sus celulares con fotos mías y de mi familia. Que además, después de eso, alguien ingresó a mi oficina. La policía de la provincia ingresó a mi oficina ilegalmente. Que además hubo una entradera que nunca se esclareció, donde se revisó todo sin robar nada de la residencia del jefe de gabinete. Que además hubo un incendio intencional en el Ministerio de Seguridad, en el depósito de armas. Que si hubiera prosperado, podría haber volado por los aires el ministerio. Que además se incendiaron dos autos en frente del ministerio. Que además tuve, entre tantas amenazas, una de ellas se detectó de dónde provenía y era la casa de un señor que hoy está preso y que tenía una granada en su casa. Y muchos otros episodios podría sumar a esta cadena. Robo de un auto de alguien que no... de un familiar de alguien que hoy es candidata. Y que apareció en la puerta de su casa, me acuerdo. También. Digamos, muchos hechos... Llegó un momento que decidimos dejar de contarlos porque... Primero porque yo no me siento una víctima. Lo único que hice yéndome a vivir a una base militar fue tomar medidas de seguridad para mis tres hijos. Porque vivo sola con ellos y me quería ir tranquila a trabajar mientras todo esto pasaba. Y dar las peleas que los bonaerenses me votaron para dar. No estoy haciendo más que ser consistente con lo que los bonaerenses votaron. Y por eso pasan estas cosas. Después, lo que dice Intendente Grace, tiene que hacer cargo al Intendente Grace. Me parece que se explica por sí mismo. Cristina Kirchner hoy en un acto con los bancarios, ¿no? El sindicato de Palazzo dijo... Volvió a criticarla, ¿no? Dijo, la mujer que tiene la responsabilidad de conducir la provincia y que debería ayudar a la recuperación económica, dijo que no iban por eso, por la economía, a estudiar los guardia cárceles. No me preocupa tanto la falta de capacidad para entender como la falta de sensibilidad. La verdad que yo no voy a hacer de esta campaña un cruce de agresiones, respuesta contra respuesta, a ver quién agrede más y mejor. No es mi manera de hacer campaña. No lo hice nunca, no le voy a contestar, no voy a hacer ningún comentario. Los bonaerenses son los que eligen y ellos van a elegir. Tienen la oportunidad este 11 de agosto, es muy importante que vayan a votar y expresarse. El voto no es una obligación, para mí es un derecho que todos tenemos que ejercer. Y esa va a ser la mejor manera que tengan de expresarse. Yo no voy a contestar agresiones. A ver, no conteste la agresión, pero es la segunda, ¿no? De Cristina Kirchner, por lo menos en público. Y en su libro, sinceramente, ¿no? También en el libro, sí. ¿Y por qué cree que está tan... No sé si obsesionado o va directo a usted? No lo sé, me parece que eso lo tiene que contestar ella, no yo. Yo tengo mi energía y mis fuerzas. Vengo de reunirme con 300 pymes en Lanús. Mi energía está puesta en resolver los problemas de la gente, porque más allá de la campaña, tengo una responsabilidad de gobierno hasta el 10 de diciembre. Y es ahí donde pongo mi energía. Las agresiones, las palabras, para bien o para mal, se las lleva el viento. Lo importante son los hechos, ¿no? No todas, no todas. Algunas quedan, pero a mí me parece que son los hechos. Y yo tengo la responsabilidad de gobernar la provincia. No puedo estar contestando esta agresión, porque aparte no le suma nada a los bonaerenses. Los bonaerenses van a tener la oportunidad, y creo que es una oportunidad también. Por primera vez van a elegir entre todas las personas que tomaron decisiones sobre la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos está conformado por personas que fueron presidentes, jefes de gabinete nacional, ministros de economía, intendentes, y que tomaron decisiones durante 28 años sobre la provincia de Buenos Aires en distintos periodos. Yo estoy dispuesta a responder por estos tres años y medio, por todas las decisiones que tomé, los errores, los aciertos, lo que falta. Son 28 años que ese espacio gobernó, contra tres años y medio que gobernamos nosotros. Y creo que la gente puede ver hechos, y eso es lo que tiene que contrastar. Y después propuestas concretas que se puedan llevar adelante. Todo lo demás, por lo menos, no va a ser parte de mi campaña. Ahora, hace no mucho tiempo atrás el presidente Macri hizo una autocrítica de que quizás en algún momento había pecado de mucho optimismo. Considerando las perspectivas reales, que Argentina tiene que honrar deudas, que estamos ante una situación compleja a nivel económico y que además hay que seguir un ajustado plan conforme al acuerdo con el FMI, ¿cuál es el horizonte que se viene? Yo creo que muy de a poco empezamos a dejar atrás esta crisis que nos afectó tanto el año pasado, sobre todo, y de a poco empezamos a bajar la inflación y eso se empieza a ver mes a mes y empezamos a lograr un dólar más tranquilo y eso impacta directamente en los precios, en los alimentos, en lo que la gente consume. Y de a poco empieza a reactivarse, muy poquito, pero recién vengo de estas 300 pymes y de hablar con muchas de ellas y algunas ya están exportando, gracias a todo el trabajo que hizo Mauricio estos años, cada uno de esos viajes, cada reunión con cada presidente hace que empecemos a exportar. Yo ya recién estuve con un dueño de una pyme de calzado, 45 familias, y me dice hoy tuve mi primer orden de exportación desde 2014, volví a sacar mis productos a Chile. Bueno, una vez que se exportan es como que se gradúa la pyme, ¿no? Y tiene, cobran dólares, puede empezar a tener cierta estabilidad, bueno, por eso queremos que exporten y vender nuestro trabajo en el mundo. Vaca Muerta empieza a ser una oportunidad concreta también para las pymes de la provincia, yo no me conformo con que el gas y el petróleo salgan por Bahía Blanca, yo quiero desarrollar un polo de pymes vinculado a Vaca Muerta. Las productos alimenticios empiezan a tener una oportunidad si avanzamos en el acuerdo de la Unión Europea. Entonces, trabajamos para el futuro y también para acompañar en el presente con créditos a la mitad de la tasa en el Banco Provincia, con garantías cuando necesitan recuperar fondos, con el comprar pyme para que lleguen a las góndolas de los supermercados. Siento que de a poco entre todos empezamos a salir y que es importante entender que, como nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, las cosas que de verdad valen la pena en la vida cuestan esfuerzo y trabajo. Yo soy parte de una generación como ustedes y como mis padres y mis abuelos que hemos pasado muchas crisis en la Argentina. Y en la Argentina siempre nos pasa lo mismo, tenemos una crisis, después viene el rebote, nos sentimos que parece que ahora sí salimos, que estamos un poco mejor, pero como no hacemos lo que tenemos que hacer en serio, después viene otra crisis y nos golpea peor que la anterior. Entonces creo que el camino que tomamos, que es un camino difícil en estos tres años, lo que hizo fue sembrar para que de verdad cuando salgamos, salgamos en serio. Y para que esta sea la última y no una crisis más. Sí, bueno, en el medio, perdón, también además de las crisis, golpean de repente también las crisis de credibilidad en esos valores cuando aparecen casos como el que hablamos hoy, ¿no? Un titular de los portuarios que aparece involucrado en una causa de lavado de activos. Digo, cuánto falta también profundizar en la lucha contra la corrupción, también en otros, por supuesto en la política y por supuesto con los funcionarios públicos, pero también en otros sectores como el sindicalismo. Bueno, pero es que antes, primero yo creo que dentro del sindicalismo hay gente valiosa y honesta y gente que no lo es. La diferencia es que antes a los que no son honestos los invitaban a los actos. El pata Medina en la ciudad de La Plata iba a los actos políticos. En nuestra gestión, con una justicia de la provincia que puede trabajar en serio, fue preso. La salada en la gestión anterior proliferaba sin que nadie dijera nada y hasta un bingo le querían poner enfrente. En nuestra gestión se cerró ese bingo y además se trabajó... Está cerrado. No, ese bingo no se va a abrir, o sea, ya no está habilitado. ¿Estaba listo? No, 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 estaba listo, lo único que le faltaba era un último papel, que por supuesto no se lo dimos, ese bingo no se va a abrir. No va a abrir más el juego. No va a abrir, yo no voy a abrir un bingo más, ese fue mi compromiso. De hecho, cerramos dos, cerramos tres casinos, y en la medida que los ingresos de la provincia lo permitan, porque hay una recaudación que viene de ese sector, vamos a ir cerrando todos los que se vayan venciendo en la concesión, cada vez que podamos, porque además ese bingo, que no es el... Nada de juego en la provincia. ¿Nada nuevo? Absolutamente. Yo me comprometí a que el juego no creciera, y mi próximo compromiso es a tratar de reducirlo todo lo que pueda. Ahora, aún el legal, porque contra el ilegal también combatimos por primera vez, recuperamos más de 50 millones de pesos que hoy están en los hospitales, cuyas guardias muchas veces recorro de noche, en equipamiento, en las guardias que se terminaron de hacer, que se van a terminar en el mes de diciembre, pero la mayoría ya están terminadas, de todos los hospitales públicos de la provincia, esa plata está en los centros de salud que estamos equipando, está ahí donde siempre debió haber estado, y no, en las manos de unos pocos, abusando de la ludopatía de muchos, ¿no? Estaba hablando de economía, antes le hace una pregunta a Marcela Pagano. ¿Cómo no? Dos preguntas tengo para la gobernadora. La primera, retomando un poco la situación de la recesión. En la provincia de Buenos Aires se registra en el Gran Buenos Aires una de las pérdidas de empleo más grandes cuando se mira la encuesta laboral, por lo pronto los últimos datos oficiales. ¿Qué piensa hacer desde la provincia para recuperar ese empleo perdido? Y por otro lado, preguntarle si usted califica como verás las afirmaciones de Kicillof, del candidato Kicillof, que dijo que la provincia de Buenos Aires se endeudó más bajo su gestión que bajo la gestión de Sionis. Bueno, en primer lugar, en relación a lo primero, creo que tenemos que trabajar en un plan productivo. Estos cuatro años fueron años de hacer orden en muchas cosas que no estaban bien en la provincia, empezando porque cuando yo llegué la plata para pagar los sueldos y los aguinaldos no estaba, ¿no? Y que el aguinaldo en el 2012 se pagó en cuotas. Cuando uno parte de ese lugar es muy difícil sin antes ordenar las cuentas y sin antes empezar de nuevo poder producir más, poder generar más trabajo. Yo siento que ese trabajo lo venimos haciendo en la provincia, de hecho recuperamos el fondo del Conurbano después de 15 años de silencio de gobernadores y de presidentes. Lo hicimos, fuimos a la corte, después lo recuperamos con el apoyo del presidente Mauricio Macri y esos son fondos que hoy los bonaerenses reciben y antes no recibían. Pero ese camino está hecho. Ahora yo creo que lo que viene es un plan productivo específico para la provincia basado en su potencialidad que es muy distinta en el interior que en el Conurbano. En el interior tenemos que apoyar la agroindustria, la industria vinculada a la producción de alimentos, tenemos que apoyar la pesca en Mar del Plata porque es una ciudad que a partir del acuerdo con la Unión Europea la pesca tiene un potencial enorme y no solamente la pesca directa sino el producto con valor agregado de la pesca para que haya más trabajo en plantas en el puerto. Tenemos que trabajar en un polo vinculado a Vaca Muerta, como decía hace un rato, que genere un polo de pymes vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y no solamente ser el puerto en Bahía donde sale el gas y el petróleo. Tenemos que trabajar con la tecnología. Ya en Tandil, en Mar del Plata y en La Plata, se están desarrollando empresas basadas en el desarrollo de software con mucho empleo para jóvenes, con salarios altos y de buena calidad y eso se instala cerca de la universidad tecnológica. Entonces tenemos que desarrollar más esos polos que tienen que ver con trabajo para jóvenes y además yo creo que tenemos que trabajar en la formación y en la educación de los chicos que van a buscar trabajo dentro de 10 años. Cuando termine este año, todas las escuelas primarias de la provincia van a tener robótica y programación y todos los jardines públicos de la provincia también. ¿Por qué hacemos eso? Porque no el trabajo del futuro, el trabajo del presente en cualquier línea de producción, de cualquier fábrica que vayas requiere que haya máquinas mecanizadas, personas que sepan manejar robots. Lo mismo todo este desarrollo tecnológico que se está dando en el mundo. Entonces nuestros chicos tienen que estar preparados para eso, para ese trabajo del futuro. Y yo que tengo hijos quiero que, y pienso en los hijos de todas las madres de la provincia de Buenos Aires, lo que uno más quiere con un hijo es que se pueda defender solo en la vida. Y eso quiere decir que tenga un buen trabajo. Y para eso, eso te lo da la educación. Y está empezando a pasar, cuento con mucho orgullo porque justo hoy me enteré. En una escuela de Berisso, en una escuela técnica, los chicos arreglaron un robot de la policía bonaerense que era un robot antibombas. Era un robot que iba, detectaba el explosivo y lo retiraba a un lugar seguro. Ese robot que cuesta 250 mil dólares, por supuesto no funcionaba, y ellos lo tomaron, lo arreglaron, lo rediseñaron y lo mejoraron. Y ahora van a poder desarrollar un prototipo para venderlo. Entonces digo, eso también está pasando mientras tanto. Lamentablemente, con toda la época de amenazas de bombas en escuelas que tuvimos, hubiera sido muy útil tener muchos como esos para que los chicos no perdieran tantas horas esperando afuera de la escuela, que llegara el escuadrón antibomba, que se hiciera todo el despliegue. Ojalá que no lo tengamos que usar y que cambiemos de cultura también. de hacer amenazas de bombas falsas. Pero además de eso, eso muestra lo que se puede generar desde un Estado que piensa no solo en el trabajo de hoy, sino en el trabajo del futuro. Sí. Retomando un poco... Ah, la segunda pregunta me olvidé, disculpame. La deuda, sí. Está bueno que me lo preguntes. Porque está bueno, como no se generó todavía un debate, saber si lo que los candidatos afirman es verdad o no. Y también escuchar cuál es la... La deuda de la provincia aumentó un 5%. Scioli dejó una deuda de 11.500 millones de dólares, que no es la deuda que él dice que dejó, porque como mentían con la inflación, mentían con la seguridad, mentían con otras cosas, también mentían con la deuda, porque esa es la deuda registrada. La deuda de Scioli era 9.000 millones de dólares registrados, pero que son 11.500 cuando le sumás lo que le debía al IOMA, que es la obra social de los trabajadores, lo que le debía al ART, que es la aseguradora de riesgo del trabajador, lo que le debía al Banco Provincia, lo que le debía de medicamentos a los laboratorios, lo que debía de transporte escolar, lo que debía de comedores escolares. Cuando sumás toda la deuda real de la provincia, estaba un 5% más abajo que la que yo tengo hoy en la provincia de Buenos Aires, que la que tenemos, que además quiero aclarar, es una deuda que no decide el gobernador, se decide en la legislatura de la provincia donde siempre tuvimos minoría, es decir, que muchos integrantes del Frente para Todos, con sus representantes, acompañaron el pedido de deuda y lo más importante para la gente, más allá de este debate, que a veces es muy técnico y lejano a la realidad, toda la deuda de la provincia está en obras. Se puede ver, se puede tocar. Yo no sé a dónde fue la deuda de Scioli. La nuestra está toda en obras. Y más, porque pusimos más plata que la deuda sobre las obras que hicimos. Algunas cosas la enojan. Cuando contó lo del robot, puso como una cara de contenta. Y después algunas cosas la toman. Bueno, es que a mí, ver que la escuela técnica hace esas cosas, como el otro día que en el Mar del Plata unos chicos también de escuela técnica van a ser el primer minisatélite de América del Sur. Y es cuando yo como ingenuamente les pregunté, bueno, ¿es el primer minisatélite hecho por una escuela técnica? Y me miraron y me dijeron, no, 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 es el primer minisatélite de América del Sur. Y me da orgullo. Y me pone contenta. Y también, digamos, a mí me enoja la mentira. Y me enoja que no, digamos, que no le digamos a la gente cómo son los hechos en serio, ¿no? Y yo puedo decir con toda tranquilidad, venir acá, mirar a la gente a los ojos y decir, esa plata está en el millón de personas más que tiene agua potable, en los 700 mil más que tienen cloacas, está en las 13 mil calles que afaltamos, que afaltamos con asfalto así y con hidráulica abajo, no es asfalto electoral, y se hace desde hace tres años. Sí, es asfalto electoral. El asfalto electoral, el bonaerense lo conoce bien. Es más chiquitito. La gente, el vecino te lo dice. Lo primero que te dice es, qué bueno que me asfaltaron la calle. Y esta vez sé que es en serio, porque no es como antes, que era así chiquito y en seis meses se me va. Este es en serio, porque la gente sabe, el bonaerense sabe todo, vivió estos 28 años del gobierno de los mismos y vivió estos últimos tres años y medio. Yo lo único que pido es que se nos juzgue y se nos elija a los dos en función de lo que hicimos. ¿Y por qué están en las encuestas como están? Usted entiende que en el reunión privada llegó a decir que puede perder, ¿no? ¿Por qué si la gente sabe que Isiloff tiene tal cantidad de votos o Cristina Kirchner? Yo creo que hay un tema evidente, que es que estos tres años, y bueno, muchas veces Marcelo ha hablado de esto, han sido duros para la gente. Las decisiones que tuvo que tomar Mauricio fueron muy difíciles y muy valientes. A mí cuando la gente me dice que nosotros en la provincia somos valientes porque nos peleamos con el narcotráfico, porque nos peleamos con la policía corrupta, porque nos peleamos con el juego ilegal, esos eran todos malos, que todo el mundo sabía que eran malos y que los que gobernaban miraban para otro lado. En el caso de Mauricio, encontró un país quebrado y tuvo que tomar muchas decisiones muy difíciles que sabían que le iban a generar un costo político, que iban a enojar a muchos bonaerenses y argentinos con razón que le tuvieron que poner el cuerpo. Hoy hablaba con estas pymes y les decía yo sé que les ha costado mucho pagar la factura de gas estos años y los aumentos de gas en una pyme lo que cuestan en el costo final de esa pyme. Ahora, antes nos cortaban el gas en invierno y si seguíamos así, iba a llegar un momento que no íbamos a tener más gas porque, digamos, los problemas no se pueden emparchar para siempre. Llega un momento que, como en la vida, los tenés que resolver y resolver en serio. Gobernadora, independientemente del costo de tomar decisiones difíciles, difíciles en términos de su costo político y también de su costo social, porque aquí estamos hablando de un costo social, hubo errores, ¿no? ¿Cuáles reconoce usted como el mayor error? Yo voy a hablar de los míos, ¿no? Me parece que para poder hablar antes de errores de otros uno tiene que hacer su propia autocrítica. Yo he dicho en muchas oportunidades que uno de los principales errores de mi gestión fue, junto con los dirigentes gremiales docentes, llevar adelante un conflicto tan largo el año pasado, ¿no? Que fue un conflicto que más allá, digamos, de las posibilidades de cada uno, afectó a muchas familias que mandan sus hijos a escuela pública y afectó a los docentes porque durante mucho tiempo no supieron definitivamente cuánto iban a ganar y eso les dificultó prever sus gastos, prever si tomaban o no tomaban una deuda, prever su vida, ¿no? Entonces creo que fue un conflicto que no buscábamos, no quisimos, pero que tanto los dirigentes gremiales como nosotros tardamos mucho en resolver. Le hace una pregunta a Marina Viso. Sí, ¿qué tal, gobernadora? A ver, nosotros venimos mostrando esto que circuló mucho en redes sociales. En distintos lugares del conurbano se ven así, decían que estaban entregando así las boletas, esta suerte de origami electoral. La veo que se está riendo. La pregunta es, ¿están haciendo origami? ¿Lo están escondiendo a Macri? Me río. A Macri no aparece mucho de los afiches que están en el conurbano. ¿Por qué? No, yo diría, yo he visto varios carteles con Mauricio Horacio, Pichetto y yo, ¿no? Diciendo boleta completa. Así que, no, al contrario. Y además, ¿cómo se puede esconder una relación entre Mauricio y yo de más de 16 años? Ah, bueno. O sea, a todo el mundo, a nadie puede pensar... Eso depende del municipio. Pero además, obviamente que no tengo idea cómo se doblan las boletas, ni quién las doblan, ni cómo se reparten, porque la verdad que no es mi tarea, digamos, mi energía está puesta en otro lugar. Y además, no subestimemos la decisión de los bonaerenses. Los bonaerenses ya han demostrado que eligen la boleta, que quieren elegir, cómo la quieren elegir, más allá de cómo se la entreguen. Han cortado a la Aníbal Fernández también. Por eso, por eso los bonaerenses saben elegir y saben elegir muy bien, así que no importa cómo les den la boleta, ellos al final toman la decisión. Bueno, gobernadora, igual de todas maneras, hay incluso analistas propios o funcionarios propios de Cambiemos que están un poco enojados porque dicen Vidal tiene una imagen de optimismo bárbara que evidentemente se proyecta porque los números le dan mejor en imagen que a Mauricio Macri. ¿Qué le contesta al votante que está enojado porque no va desdoblada la boleta y de alguna manera al no desdoblarse la elección, tal vez su imagen está siendo perjudicada por algunas medidas que en realidad fueron sobre todo económicas tomadas por un ministerio nacional? Yo creo que primero, no creo que haya gente enojada porque no desdoblamos la elección, probablemente puede haber gente desilusionada, descontenta y enojada con la realidad que le toca, que tengo plena conciencia que todavía para muchos es difícil. Lo que sí les digo es el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires costaba 3 mil millones de pesos a la provincia. Y en esto de poner los recursos y las prioridades donde realmente se necesita, nosotros elegimos no desdoblar porque yo nunca especulé, no especulé cuando me presenté como candidata a gobernador hace cuatro años y todo el mundo me decía que era imposible que ganara, no especulé cuando durante cuatro años le prometí a los bonaerenses que no iba a ser candidata a presidenta y a cada uno que me preguntaba le decía no voy a ser presidenta, me voy a quedar acá, me voy a quedar peleando por ustedes, yo elegí la provincia hace 18 años y vuelvo a no especular con el desdoblamiento, ¿no? Entonces hay que cuidar los recursos que no son de uno y hay que presentarse frente a la gente pensando y sabiendo que si la gente te quiere elegir te va a elegir, no importa en qué boleta vayas ni cómo vayas. María Eugenia, en el cierre de las listas hubo algunos intendentes, de hecho hubo una reunión, una foto que luego fue viral, que manifestaron cierta preocupación, intendentes peronistas por el cierre de listas y el espacio o la representación que iban a tener en el cierre de la lista sobre todo del espacio del Frente de Todos. ¿Cree usted que puede llegar a contar con el apoyo de otras figuras importantes del conurbano bonaerense sobre todo que otrora se sintieron más identificadas con el kirchnerismo? No, no, yo creo que el Frente de Todos hoy es un espacio aparte y no creo eso, lo que no quita que con muchos de ellos, yo diría con la inmensa mayoría, hemos trabajado en conjunto durante estos años y muchas de estas obras las hicieron ellos mismos con fondos provinciales o con fondos nacionales, por primera vez en la provincia después de muchos años los 135 municipios tienen obras con fondos provinciales o nacionales, eso es un cambio, es un cambio bien concreto, así como el Pata Medina preso y como Balcedo preso, son un cambio que no haya discriminación por pertenencia política, también es un cambio, ahora eso, después la gente traduce si eso es voto o no voto. ¿En serio cree que no va a haber intendentes del PJ que tal vez le ayuden a usted? Es que eso es partir de la base que el intendente es el que define el voto de la gente. pero sabe que puede haber un corte. Yo no, de verdad que no creo eso, no lo creo, creo que están apoyando y explícitamente lo han hecho a un frente y a un candidato y a un candidato a presidente y en mi caso yo confío en el vínculo, lo que más confío no es en lo que uno hace tres meses de campaña o el día de la elección o cómo reparte la boleta o cómo la dobla, yo confío en el vínculo que cada uno construye con la gente en los valores, en que la gente ve las prioridades. Hoy le decía a un grupo de pymes, yo estoy orgullosa de decir que la obra más importante que nosotros hicimos en La Plata es el Arroyo al Gato en tres años y medio y que la obra más importante que Scioli pudo exhibir en ocho es el Estadio Único. Para mí eso me da orgullo y así es como se muestran 28 años contra tres años y medio detrás de cada hecho no es el hecho solo, son los valores, ¿no? ¿Está cansada? No, 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 falta mucho todavía para que me canse. ¿Cómo fue su día de hoy? Hoy arranqué temprano, pasan tantas cosas en un día que hasta me olvido, vos sabés que me olvido. Perdón, con todo respeto no creo que no esté cansada. No, no estoy cansada pero me olvido de tantas cosas que hago. Hoy tuve dos encuentros más con periodistas de dos diarios distintos, trabajé en la oficina durante toda la mañana, después me reuní con el intendente Jorge Macri para ver temas de trabajo, después de ahí me fui a la NUS al encuentro este con 300 pymes y después de ahí hablé con Martín Lustó y con varios ministros más por algunos temas de gestión, me reuní con dos entidades industriales distintas de la provincia para ver el tema del ahora 12, del comprar pymes de supermercados y después vine para acá y ahora voy a otro programa. ¿Y a sus hijos lo ven ya durmiendo o no? La verdad es que ahora ellos están de vacaciones con sus abuelos y la verdad que ayuda mucho que hayan podido irse de vacaciones con sus abuelos y entonces me siento una madre menos culpable pero en general tengo que decir que mis hijos cuando vienen días como hoy y saben que hay campaña me esperan despiertos me esperan despiertos no me ven eso es la verdad porque no ven son muy chicos no ven estos programas ni cualquier otro de política pero me esperan en casa a veces hasta para cenar aunque sea tarde aunque sean las 11 de la noche y eso es lindo saber que tenés un lugar para volver al final del día es lindo. Si no fuera gobernadora ¿qué estaría haciendo ahora? Estaría haciendo lío en otro lado Bueno, haciendo lío es una expresión del Papa y no me sorprende No estaría viendo Netflix No, no no soy de los que se quedan quietos mucho tiempo Son 9 de la noche tampoco es algo malo No, no sé estaría alguna mi equipo dice que cuando estamos muy tranquilos yo me busco algún problema porque porque me gusta dar peleas difíciles y bueno a mí me gusta estar peleas difíciles siempre digo que si no hubiera sido política hubiera sido trabajadora social y el trabajo social también es un es algo que no tiene horario así que seguramente estaría en algún lado ayudando a alguien Recién dijo en relación a la expresión de haciendo lío que no la sorprendía que había sido una expresión del Papa Francisco ¿se siente cerca en términos de ideas? En términos religiosos bueno yo soy de la iglesia católica pero además yo lo conocí como Bergoglio no lo conocí como Papa Francisco y desde el lugar que lo conocí aprendí a valorar lo que hacía porque él tomaba las causas más duras de la ciudad ¿no? en ese momento yo era ministra de desarrollo social de la ciudad y él peleaba contra la trata él peleaba contra la explotación laboral y sexual él peleaba iba más a las villas y a los barrios más pobres de la ciudad y eso con eso se fue ganando mi respeto y mi admiración no era alguien solo que hablara desde un púlpito sino que hacía convertía en acción sus palabras y desde ese lugar nos conocimos y aprendí a respetarlo puede ser que no coinciden todas sus ideas pero definitivamente en muchos lugares encuentro cosas en común no, no, no